Por su lado, la conferencia del Episcopado Dominicano hizo un llamado a la cordura en medio de la crisis desatada por la construcción precisamente de ese canal que busca desviar el río Masacre, el cual nace en República Dominicana. Mediante un comunicado, los obispos dominicanos afirmaron que la construcción de un canal en territorio haitiano para usufructuar las aguas de río Masacre o Bajabón no debe convertirse en motivo de un conflicto internacional entre dos pueblos hermanos por la fe en Jesucristo y la devoción de la Virgen. Además, dijeron que tampoco debe usarse para revivir animadversiones del pasado.